Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son ¿Una ciudad petrolera puede hablar de falta de recursos? Lo tenemos que decir abiertamente, el factor corrupción es en todo nuestro México lindo y parte del mundo también Donde se confrontan opiniones y se defienden posturas Fuego Cruzado es controversia política, económica y social Toda la mansedumbre y todo el entreguismo de la clase política campechana que hasta la fecha prevalece Tenemos una clase política, diputados, senadores desde hace 30 años Cuya conducta ante la Federación de Antepetróleos Mexicanos ha sido de corrupción y beneficio mutuo Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano Que descubre las verdaderas intenciones del poder Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas Todos los viernes, 22 horas Creo que ustedes no están convencidos de esa diversificación Porque saben que hay una barrera que se llama petróleo Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra La noticia se vuelve de dominio público Está cumpliendo la universidad de Joel Carmen con esta tarea de formar a los nuevos cuadros dirigentes de la comunidad Y el debate se concentra en buscar la verdad Entonces hay necesidad de cubrir honorarios, gastos, pagar doctorados, cursos Por eso le pregunto, ¿tiene el dinero para eso? Le está dando el gobierno federal la atención que se debe a un área como esta Estado de los estados La necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano Jorge González Durán y periodistas invitados Todos los sábados 9 de la mañana